Música ¿Cómez camarón? ¿Cómo te traes camarón? ¿Cómo el camarón? ¿Qué es? Hermana, ¿cómo te llaman? Esta familia, ¿cómo es camarón? ¿Cómo es camarón? ¿Camarón? ¿Qué tal? La costa, nunca la comes, o a veces. Ok, que bien, esta familia no come seto, pero ellos sí, nosotros no comen camarón, pero ellos sí. Mira lo que dice Dios del camarón. En el libro de Levítico 11, versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Dios nos puso orden. Él dice, estos comeréis. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Él dice, si tienen aletas, ¿tú comes camarón? Ok, Dios dice que si tienen aletas y escamas, esos que, esos que, si ahorita le agarró la pierna. Si tienen aletas y escamas, esos que puedes hacer. Comer. Sí, pero todos los que no tienen aletas y escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de aguas, lo tendréis en abominación. Dios dice, si no tienen aletas y escamas. ¿El camarón tiene escamas? Pero tiene una otra que tú no te la quitas. ¿Pero tiene escamas? ¿Cómo te mueve una escama? No, no, ese no es escamas. No, camarón, no. Sí, pero no es escamas. ¿El cangrejo tiene escamas? No. ¿Qué tal aletas? ¿El camarón tiene aletas? No. No tiene aletas. Ella dice que lo de cerdo fue antes. Ella no estaba aquí antes. Para que le explique hoy, ¿mejor qué? Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Pero, hey, hermano. Hermano, tócale ahí. Tú tenías una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? De nuevo hay camarón. ¿Ah? Hay camarón. Porque lo mismo el otro vez. El libro de Bíblico 11, versículo 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de aguas, lo tendréis en abominación. ¿O serán, pues, abominación de su carne? ¿De su qué? De su carne. Del camarón. Del cangrejo. De la langosta. Del padre. Dios dice, ¿no qué? No, como deis. Tienen que dejar de comer esas cosas. Si no las dejan, ustedes son una abominación para el Señor. Y saben lo que es. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué es el punto de esto? Ella dice, ¿por qué no hablamos del cambio del corazón? Vamos a hablar de eso. Nuestro cuerpo en templo de Dios. Dígalo otra vez. Nuestro cuerpo en templo de Dios. Lee eso, lo vi tipo del cerro. El libro de Hénesis, capítulo 9. Y versículo 4. Pero cante con su vida. Que es su sangre, no como eres. Sí, dice que no. Pero está hablando de la sangre. La carne que no está cocida bien. Así es. ¿Qué aprendiste más? El camarón. El camarón. El camarón. Ok, ahora. Sí. Escucha lo que tiene el hermano. Lee. En el libro de Hénesis, capítulo 11 y versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas. Pero no rumbia. Lo tendréis por inmundo. El cerdo es inmundo. Lee. De la carne de ellos no comeréis. Ahora lee Jeremías 44.4. Ahora Dios dice que si comes cerdo, eres inundicia, ¿verdad? Después de esta. Si tú eres inmundo, mira lo que Dios dice de la abominación. Jeremías 44.4. Y envía a vosotros, todos mis siervos. Estamos hablando del cerdo que es abominación. Y envía a vosotros, todos mis siervos, los profetas. ¿Qué? Desde temprano y sin cesar. Para decirles, no hagáis esta cosa abominable. ¿Lo qué? No, no hagáis esta cosa abominable. Como Dios dice que el cerdo es abominación. El camarón, cangrejo, Él dice, no hagas esta cosa abominable. ¿Qué qué? Que yo aborazco. Dios aborrece estas cosas. That's right. Ahora, Salmos 5.5. Porque muchos dicen, oh, el Señor no más odia el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Quién ha olvidado? Así es. Ahora, ¿Dios no odia a la gente? ¿Tú qué dices? Yo digo que Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. O sea, lo que nos ensucia como seres humanos. Lo que nos apaga espiritualmente. Todo lo que nos aleja de Dios, Él lo aborrece. ¿Eso Él no odia al pecador? Bueno, yo digo que también lo mira con otros ojos. ¿Pero odia sí o no? No, no odia. Yo digo. ¿Ella dice no? No, no. ¿Tú qué dices? Yo digo que no. ¿Tú qué dices? Que tú eres un enemigo. La palabra dice que todo aquel que está amigo del mundo es enemigo de Dios. Yo digo que todo lo que está contra Él, Él lo ve. Él está contra mí. ¿Qué? Escuchen lo que dice acá. Que Él es pecador. Que la bonita es un pecado. ¿Ok? Escuchen. Oigan. 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 Muchachas. 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 Tú dijiste que Él ama al pecador. Él dice lo mismo. Ella dice lo mismo. Hay que ver lo que dice Dios. Llen. El libro de Salmos, capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dios dice, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Escucha. Dios dice que Él odia a todos los que hacen iniquidad. A los que caen. A todos los que hacen iniquidad. Dios dice que Él no nomás odia al pecado. Él aborrece el que comete pecado. Eso. Quiere decir que Él odia al pecador. Dios dice que Él odia al pecado. Dios dice que Él odia al pecado. Tú también. Y usted también. La razón. Y ustedes creen esa mentira. ¿Por qué es la gracia de Dios que habla en el Nuevo Testamento? La gracia de Dios. Tú crees que la gracia. Dios tiene el mundo de la gracia. Escucha. Tú crees que la gracia. Te da, ¿cómo se dice? El permiso de usar patalón. Sí, sí. ¿Tú crees que es pecado o no usar patalón? Escucha. Escucha, Estefanía. Es pecado la mujer usar patalón. Es pecado. Es pecado. ¿Tú qué dices? Tú. Es pecado la... Es pecado la intención. ¿Cuál? No. ¿Qué es lo que te dice Dios? Tú. Hermana. Es pecado la mujer usar patalón. Sí o no. No. Ah. Como mujer yo te digo que es como mujer. ¿Qué es esa cosa que la policía tiene que poner? No. No, pantalón como tú. Pantalón no. ¿Tapoco qué? Ah. ¿Tapoco qué? No. Tampoco, Chorres. Nada. Llega a ver. Acérquese. Acérquese. No, no. Cuando el cabo no. No, no. No. ¿Cuál es el pecado? Vamos a hacer el pecado para este par día. Porque ella está bien confundida. No. 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 Escucha, escucha. Escuchó lo que ella me preguntó. Primero me preguntó si miento. Yo le dije no. Y después me preguntó que sí. Y después me preguntó que sí. Ha mentido. Eso es en tiempos atrás. Sí. En tiempos atrás sí ha mentido. Sí ha cometido pecado. Pero ¿qué? Pero ¿qué hago ahora? No cometo ese pecado. Lea eso. El libro de Deuteronomio 22 y versículo 5. Mujer, mujer. Mujer, mujer. Ven, hermana. Ven. Escucha. Mujer, mujer como mujer. ¿Qué dijo Dios allí? Él dice que el hombre debe que sea como hombre y como como mujer. ¿Esa es tu mamá? Sí. La pregunta es para su hijo. ¿Tú te pondrías falda? ¿Por qué no? Para la mujer. ¿Por qué no te pondrías falda ni vestido? Porque la falda es para mujer. ¿Para qué? Para mujer. Ok. Si la falda, escucha. Si la falda y el vestido es para la mujer, ¿por qué tu mamá no va usando falda? ¿O vestido? ¿Por qué no te pondrías falda? ¿Por qué no te pondrías falda? No. Pero si la falda. Escucha. Oye, hermano. Si la falda es para la mujer, ¿el pantalón a quién le pertenece? ¿Por qué no te pondrías falda? ¿Por qué no te pondrías falda? Nation is community Nation is men leading by example Nation is women's support Nation is children with role models Nation is unity Nation is you It's nation time And finally my brothers Be strong in the Lord His word 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 His word